¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debe estar bastante guay. Tiene sus cartas únicas, tiene sus reliquias, sus modificadores, todo, ¿vale? Es de una serie que se llama Touhu, o Touhu, no sé cómo se pronunciará, un juego que me habéis recomendado un montón de vosotros, que creo que es un Metroidvania, pero que desgraciadamente está solo en inglés. Y soy un poquito reacio a subir juegos únicamente en inglés, porque tampoco es que yo me entere de muchas cosas, y a veces estoy más tiempo intentando traducir en mi mente lo que pone, ¿vale? Para luego contaroslo, que es lo que estoy jugando, ¿sabes? Y me pierdo muchas cosas. Pero bueno, quizá algún día lo juegue, algún día lo pruebe, algún día lo traiga al canal. En fin, esta es Marisa, iba a decir Touhu, esta es Marisa. La maga ordinaria que vive en un bosque de magia, ¿no? Se especializa en la luz y en la magia de calor, puede ser. Empieza con un mini-hackero. Cada vez que juegues una carta, ganas una carga. No la he jugado todavía, ¿vale? ¿Está animada? Está animada, qué maravilla. Bien. Uh, lo que la asombra es un poco... La asombra está un poquito mal hecha, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. A ver el mazo. Qué bonito, son las cartas azules con estrellita amarilla. Eh... 16 de daño, ganas el bloqueo, bajándose el sombrero. Master Spark, hace 8 de daño y amplifica. Hace 15 de daño en su lugar. ¿Qué es amplificar? Pagas 1 energía extra, ¿no? Cuando tengas suficiente. O sea que si pago 1 extra, o sea 2, hago 15 de daño. Haces 4 de daño, ganas una carga. Por cada 8 stacks, dobla el daño de tu siguiente ataque. Interesante, tío. Enemigos huyen de terror, no tengo que ver mucho. En fin, estamos en normal, no estamos en ascensión, evidentemente. Hay que desbloquearlo. Y... Posiblemente vamos por la izquierda. Tenemos un élite, eh, por la izquierda. Venga. Forjar. Recordar. Recordar primero. Qué bonita, ¿no? Muy bonita, Marisa. Vale, podemos dar un Spark. Ahí va a decir, venga, que quiero ver las cartas. Nada, toca huir. Luminous Strike. Joder, mucho texto, tío. Haces daño igual a 2 veces el número de cartas en tu mano. Amplificar. Por 1 extra, supongo. Supongo que es 1 extra, ¿verdad? Energía, la energía es usada. Vale, vale. Haces daño igual a 4 veces tu energía actual. No está nada mal esto, eh. Esto no está nada mal. Doble Spark. Si de daño, añades un Spark a tu mano. El Spark es un ataque normal de coste cero, vale. Y el cinturón de asteroides. Ganas 8 de bloqueo y amplificar. Su siguiente turno ganas 8. Esto está muy bien, eh. Pero Luminous Strike me llama bastante la atención, eh. Ahora que nos hemos quitado un Strike... De hecho, voy a mejorarla. 3 y 5. Luminous Strike. Let's go. Vale, este huirán de terror. El Shallot. Ganas 3 de estrés sin metalizar al principio de cada combate. Pierdes 1 de estrés sin metalizar. Vale. Singularidad. Cuando juegues una carta de coste cero, incrementa el daño de un ataque al azar en tu mano en 2. Cartas de coste cero tenemos 1 y 2. Esto no está nada mal, eh. No está nada mal. 66 C. Innata. 8 de daño. Hace el doble de daño si no hay otras cartas en tu pila de descarte. Mysterious Bin. Añade una carta de ataque random a tu mano. Hace daño igual al daño de la carta añadida. Wow. Esto no está nada mal, pero la singularidad me llama bastante la atención, eh. Vale. Luminous Strike, entonces 16 de daño. ¿Cuánto me cuesta la... Vale, me cuesta una energía. Me cuesta una energía. Vale, 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 vale. A ver, carga, amplificar. Tienes activado un efecto de amplificar. El efecto de amplificar lo que hacía era... Que... Ah, vale. Solo puedo jugar o amplificar cada turno. Puede ser. A ver. Solo puedo jugar o amplificar cada turno. Metralleta de Sparks. Sí. Hace uno de daño seis veces. Agota. Esto no está nada mal, eh. ¿Con fuerza? Por ejemplo, con uno de fuerza, gracias a esto, haría dos. O sea, doce. Retener. Cinco de daño. Agota. Amplificar por dos de energía. Hace el triple. Seis A. Cinco de daño. Ganas bloqueo. Igual el daño no bloqueado. No está mal, eh. Me gusta el dibujo de todas las cartas. Un gran montón. Machine Gun Spark está muy bien, ¿no? Tiene muy buena pinta. Pum, 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 pum. Vale. Cuando la recojo, una de mis cartas es gratis. La singularidad es gratis. No está nada mal, eh. Vamos a enfadar los hongos. Doce de daño. O sea, yo puedo jugar singularidad. Vale, vale. Un momento. Tengo la carga en cinco. Entonces, esto hace doce de daño. ¿No? Esto hace dieciséis. Ah, claro. Como juego con... El amplificarlo juegas sí o sí. El amplificarse juegas sí o sí. No puedes escoger. Vale. A ver si te daño aquí. Esto amplifica, eh. What? Esto hace Marisa. Shroom back. Cuando lo recoges, obtienes dos parásitos. Las cartas parásitos pueden ser jugadas. Jugar una carta de parásito te curará dos de vida y robarás una carta. Luego lo agotas. A ver... No está nada mal eso. Aplicas noventa y nueve débiles y agotas. Por cero, eh. Una carta de ataque mejorado y hace daño igual a la carta añadida. Esto puede estar bien, ¿no? Tengo muchas cartas de ataque. Igual debería empezar a centrarme un poquito en defensa. Perder la singularidad. Mejorar la singularidad. Mejorame la singularidad, claro. ¿Qué hace mejorada? Cuando es una carta de tercero, incrementa el daño en tres. Vale. Vale, un momento. Tengo que entender ciertas cosas. El amplificar... Se juega siempre, ¿no? O es que... Pagas el amplificar de una carta y se te amplifica el de las demás. Durante este turno. Y la carga cuando... Duplica el daño. Vale, la carga duplica el daño. Es como punta de pluma, ¿no? Es un poquito como punta de pluma. Venga, Misterius Beam está muy bien. Una carta coste cero. Además con la singularidad va muy bien. ¿Ganar el Sharpen este? ¿O ganar el Broken Wind? No, ganar el Sharpen. Carta coste cero nos va a venir muy bien. Vale, el Luminous Strike... Si... Momento. Tres veces el número de cartas en tu mano son 19. Y cinco veces el número de energía, 16. Entonces, yo activo el amplificar. Has activado amplificar este turno. Vale, dos por cinco son 10. Por lo cual vamos a jugar esto. Entonces, tengo ocho. Esto se duplica el daño, ¿no? Sí. Vale, vale, vale. Hay que jugar mucho con las cargas, ¿eh? Porque es como punta de pluma, igual. A ver esto. Cinco de daño, vale. Agotas hasta X cartas a cinco de daño por cada carta... Para un enemigo al azar dos veces por cada carta que hayas agotado. O tres veces por cada carta quemada. Born Exhausted. Puedo agotar esto, esto, esto. Puedo agotarlo todo, ¿no? Ah, no puedo más. What? ¿Qué ha hecho esa carta? Agotas hasta X más uno, ¿vale? Siete de daño a un enemigo al azar dos veces por cada carta que tú hayas agotado. O tres veces por cada burn... Que es burn... Quemadura. El del post que te ponía quemaduras. Puede ser. Debe ser eso, ¿no? ¿Cuántas cargas tengo? Seis. ¿Qué es esto? Al final lo mato y todo, ¿sabes? Vale, he hecho un montón. Le he hecho casi doscientos de daño. Hola, Marisa. Tú no estarás rota, ¿no? ¿Qué es esto? Wish Layline. Diez de daño y añades una quemadura. Ah, la quemadura. La quemadura, ¿vale? Lo de la carta esa. Poder. Al final del combate ganas quince de oro. Amplificar. También obtienes una poción. Esto creo que es muy bueno, ¿no, gente? Robas cuatro cartas de tu pila de robo. A las cuatro primeras cartas de tu pila de robo. Vale, amplificar también. Vale, ok. Vía lactea. Ganas cinco de bloqueo. Robas una carta. Todos los ataques en tu mano hacen uno de daño adicional este combate. What? What? Esto lo puedes spamear, ¿eh? El Milky Way este. Esto lo spameas quitándote los defender y es muchísimo mejor. Vas aumentando el daño de eso. Mira, me podía llevar la peonza. Me gusta mucho el poder y me gusta mucho la vía láctea esta. Me puedo llevar ambas cartas. Ganar 75. Ganar Curse Liquid Potion. ¿Qué es esto? Aplicar dos débil, dos vulnerables y reduce la fuerza en dos. ¿Qué guay no? Ah, que puedo darle todo. ¿Qué guay? The Curse Fountain. La fuente maldita. Creo que nunca había visto ese evento. Igual es de Marisa solo. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Casi todo de coste cero, ¿eh? Ganas 5 cargas. Agota. Ganas 8 cargas directamente. O sea, duplicas el daño a un ataque prácticamente. Ganas 12 y 2 cargas. Wow. Haces 12 de daño. Bueno, mejorado. Y si esta carta consume una carga, ganas energía y robas 2 cartas. Hostia, no está nada mal. Pero es que creo que cartas ataque tengo ya bastantes, ¿eh? Avaricia de la bruja, ¿no? No, o bruja de la avaricia. Hay que matar, hay que matar primero algo. ¿Tengo cargas? No tengo cargas, ¿no? Es que si hago esto no me puedo defender. Y ya estaría, ¿sabes? ¿Para robar o de velocidad? Ah, robar está bien. Upgrade. Todos los ataques en tu mano hacen 12 de daño este combate. Cuesta cero. Wow, chaval. No he leído las demás. Me he dejado llevar por esas. Pero está muy guapa. A ver, esto está amplificado. Vamos a añadir un ataque primero. Vale. 11 de daño una vez. Cada vez que esta carta es jugada, aumenta el daño en uno adicional por este combate. Uy, de ir. Vale, esto ya está amplificado, entonces, ¿no? Ah, no, no. Aún no he jugado amplificación. Vale, ya he apagado esto. Vale, no. Tienes que apagarlo cada vez. Nada, nada, espera un momento. Voy a reiniciar, voy a reiniciar. Quiero utilizar esto. Quería ver si lo de... Lo de amplificar, ¿sabes? Lo juegas una vez y lo vas a amplificar en las demás o no, pero parece que no. Quiero jugar esto. Vale. Vale, mejoramos el daño de todo, ¿no? Tres, seis veces. Siete, seis veces. Perdón. ¿Qué es esta locura? Pam, 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 pam. Vale, Singularity. ¿Qué es Singularity? No me acuerdo. Ah, es verdad. Las cartas hacen tres más de daño de la mano. Vale, Parásito. Vamos a quitárnoslo. Nueve y seis son quince. Eso aumentando el daño, ¿no? No, voy a esperar. Es que no quiero... Bueno, sí, venga. Sin la poción, da igual. Como mola, tío. A ver, bloqueo. Esto. Voy a bloquearme. Ah, ¿y las cargas? Las cargas las puedo acumular hasta que ataco, ¿no? Haces al azar... Cuatro a seis a un enemigo cuatro veces. Ocho a diez. Este personaje está roto, ¿no? Escúchame, Marisa. Está muy rota, ¿no? Milkshake. Puedes retener hasta cinco energías entre turnos hasta el final del combate. Eso me gusta. Uf. Absolute Magnitude. Haces daño igual a dos veces tus cargas. Tres veces tus cargas. O sea, por ejemplo, si tienes diez cargas, harías veinte. Mejor haría treinta. Bueno. Ultimate Shortwave. Ganas uno de energía y una carga. Incrementa las cargas que ganas por esta carta en uno y la energía también. O sea, puedes... Cada vez que spames esto, ganarás uno de energía y uno de carga. Y luego lo spameas otra vez dos y dos y así, ¿no? ¿Qué? Y esto, Casket of Star. Cuando ganes bloqueo, añades un Spark. Cuando ganes bloqueo, añades un Spark mejorado. Voy a ponerme esta. Shocker. Siempre que jugamos Shocker, acabamos arrepintiéndonos, ¿verdad? Así que el Sosu me jodería un poco esto. La Estrella Negra no me interesa mucho. Qué dilema. Voy a darme el Sosu igualmente. Aunque ya no pueda ganar pociones con el poder, el Shocker siempre nos acaba puteando. De verdad, el Shocker siempre es un problema. O acaba siéndolo. Tenemos dos tiendas por ahí, solo dos hogueras. Por la derecha tenemos bastantes hogueras, pero hay tienda. Voy por las hogueras porque quiero mejorar cartas. Quiero mejorar esto, ¿eh? Esto nos da un montón de cargas y energía cada vez que lo usemos. Eso está muy guay. Vale, una carta de costes... Una carta de ataque al azar. Haces veintiuno de daño. ¿Por qué no le ha hecho veintiuno de daño? ¿O sí se lo ha hecho? Haces veintiuno de daño. Haces diez adicional de daño por cada quemadura en tu mano. Amplificar haces el doble. Vale, Milky Way. Esto es lo primero. Singularity. Espérate. ¿Cuánto de energía me ha consumido esto? ¿Utilizas toda la energía al utilizar esto? No, no. Ah, vale, es que cuesta dos. Nada, nada. Más uno, tres. Vale, vale, vale. Nada, perdón, perdón, perdón. Ni caso, estoy delirando, estoy delirando. Que costaba dos, coño. Pensé que costaba uno, ¿eh? O sea, yo por ejemplo hago esto. Y esto me da uno de energía y una carga, ¿no? Y ahora esa carta me va a dar, la siguiente vez me va a dar dos de energía y tres. ¡Wow! Veinte de daño. Ah, porque tenemos la carga. ¡Ay! Por jugar rápido, tío. Lo de siempre, ¿sabéis? Lo de siempre. He perdido quince de oro ahí por bobo. Ganas doce de bloqueo y dos cargas. Diez de daño, aplicar una quemadura a tu mano. Me costé cero, tío. ¿Qué es lo que mejoraba con la quemadura? ¿Lo tenía yo o no lo había cogido? Creo que no lo había cogido, ¿no? Y esto hace siete de daño y ganas oro. Igual la cantidad de daño no bloqueado. Agótala. Duplica el oro que ganas. ¡Holy shit! Pero, ¿este personaje, tío? Este personaje está... Este personaje... ¡Vualá! Me lo va a llevar, me lo va a llevar. Puede ser risas, ¿eh? Durar cual... Hablar. Ganas 106 de oro. Pierde 7 de vida. Una carta mejorada. Al azar. 13 de vida. Una reliquia. Le va a dar todo, ¿eh? Va, yo creo que ya, ¿no? Tampoco nos vamos a pasar. En verdad, apetece. Apetece darle ahí a tope, ¿sabes? ¿Viene hoguera? Venga, vámonos. La calavera esa parlante mola un montón. Vale, Mysterious Bean. 12 de daño. Remueve todos los buffos y hace 19 de daño. Y esto 16. Esta no me gusta mucho, ¿eh? La Master Spark. Remueve todos mis buffos. O remueve los buffos del enemigo. Remueve los míos, ¿no? No, no. Remueve los del enemigo, supongo. A ver. Sí, remueve los del enemigo, vale. Una defensa. Dice, remueve los míos. Yo dije, what? Vale, orito. Esto. Y esto. Hay que tener cuidado con la energía extra, ¿eh? Singularity. Upgrade. 14 de daño 6 veces. 40 de... Madre mía. Hola, Marisa. Está rotísima. Magic Sand. Escoge una carta de tu pila de robo. Añádela a tu mano y mejorala. Ganas bloqueo igual a tus cargas más 3. No está nada mal. Y además ya está mejorada. 5 daño a todos los enemigos. Luego hace 5 de daño un enemigo al azar. Me gusta mucho el Energy Coil este. Aunque bueno, algún turno puede no darte nada directamente. No, no me lo va a llevar. Ah, no me lo va a llevar. Ah, Eventi pasa en un combate. Qué mala suerte. Madre mía. Qué mal turno, ¿no? Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. 42 de daño. Agota hasta X cartas. 5 de daño. Vale. La conocemos. Pero creo que no le llegaré a matar, ¿no? 19. Creo que va a ser mejor defenderme. Y quemar el Spark. Aquí vamos a hacer Singularity, Upgrade, Milky Way. 28. Vale. 30 de oh. Qué barbaridad, tío. Qué pasada de personaje, ¿eh? Me encanta. Y aquí una carguita. Un Spark. 20 de daño. Qué pasada de personaje. Illusion Star. Añade 3 cartas al azar a tu mano. Coloca una carta de tu mano en el tope de tu pila de robo. Agótala. No es mala, ¿eh? Aquí voy a descansar. Me han bajado mucho vida. Bueno, me la bajé yo solito. Me la bajé yo solito, en verdad. Vale, es por aquí. Bottle X. Huevos en botella. Cuando recoges una carta. Todas las copias de esa carta estarán mejoradas. Y todas las futuras copias de esa carta estarán mejoradas. Podrías ponernos los Defender mejorados, ¿no? ¿Qué pasa si le exiono un parásito? Voy a ponerme todos los Defender. ¿Pero qué pasa si le exiono el parásito? ¿Puede estar mejorado el parásito? Tendría que haber probado. Vale, upgrade. El Snequito. Vale, Milky Way. Esto también. Esto, por supuesto. La Bruja. All Defend. Nos Defendemos de 11. Vale, me como a 4 de daño nada más. Esto no vale la pena usarlo, ¿no? Porque no tengo cartas en la mano. Pero bueno, me da una carga. ¿Qué color ves? No sé todo el daño recibido y la pérdida de vida. Uno, espinas, en Venom. Ah, para dárselo a él. Para dárselo a él. Bueno, lo juego igualmente para ganar cargas. Ah, me lo he puesto yo ahora. No entiendo. Ah, pero él sigue intangible. Y yo estoy sufriendo aquí daño un montón. No entiendo por qué sufro tanto. Color Shift. Cada turno escoge uno, tres efectos. Vale. Ahora yo tengo el vulnerable. Me va a pegar de 21, tío. Vale, gracias. Slow, backfire. Vale, esto me lo pongo yo. Un poco extraño, ¿no? El cada vez me va a hacer más daño, ¿no? Pues nada, paro ahora. Espinas, intangible. ¿Esto es para mí o para él? ¿Esto es para mí o para él? No entiendo, tío. Me parece un poco... No entiendo. Slow, backfire. Status, cuatro de daño y agota al final del turno. Afectado por tus propios modificadores de daño. ¿Esto es para mí o para él? No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada, tío. Os lo juro, ¿eh? Estoy mayor ya. Hace nueve. Daño un enemigo al azar. Luego reduce su fuerza en tres este turno. Amplificar. Amplifica el efecto de nuevo. Le reduzco seis la fuerza, ¿no? Tiene que haberlo hecho al revés. A ver, lo de vulnerable supongo que es para mí. Y lo que está en esto es para él. ¿O cómo? Bit of death. La tío de muerte, ¿no? Confusión. Ay, qué rayo, tío. Esto no vale para nada. Espinas. Ahí pone el backfire ese. ¿Le puedo matar, por favor? Buah, qué combate tan extraño. No acabo de entenderlo. Hexet. Hexet. Hexet, ¿qué era? Ah, que cuando juego tengo lo del... Vale, sí, ya me acuerdo. Te juro que este combate ha sido lo más random que he jugado en mi vida, tío. Cuando juegas una habilidad que no de bloqueo, ganas dos de bloqueo. Qué bueno. Esta no me la va a llevar. No me acordaba del subgente, de verdad. Son las 12 de la noche, perdonadme, ¿eh? Estoy bastante gilipollado. Aplicar dos vulnerables a un enemigo. Amplificar aplicados a todos. Me voy a llevar otro Milky Way. Estoy bastante atontado, ¿eh? Es que, bueno, me lo notaréis en la voz, que estoy ya un poco cansadete. Acabé el directo y tal y estoy reventado, hermanos. Hermanos. Estoy reventado, hermanos. Bueno, metemos el daño de todo. ¡Uf, grave! ¡Uf! 7 por 6 son 42. ¡Uf! ¡Ah, turnito, ¿no? Vale, dinerito. Vale, bien, 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 bien. Voy espabilando, ¿eh? Con el flag, no da igual. Otro Milky Way. El cinturón de esteroides está bien, ¿eh? Pa, 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 pa. Vamos a la tienda. Perdiremos dos eventos. Pero tenemos mucho dinero, ¿eh? Tenemos muchísimo dinero. Hay que ir a la tienda 100%. Vale, esto se va afuera. 7 por 3 son 21. 7 por 3, 21. Me tenía que haber tirado doble defender. Vale, no pasa nada. Uf, tenía que jugar Singularity primero. ¡Vámonos! A ver, debo jugar todas las cartas antes de los ataques primero, ¿no? Por la Singularity. Ah, por el coste cero, es verdad. Coste cero. Son las cartas de coste cero, Potension. Ok. Wild Second Pulsars. Los efectos de amplificar no cuestan energía este combate. Madre mía. A ver, esto se va afuera. Entonces tenemos que jugar primero esto. ¿Vale? Ahora Milky Way para aumentar el daño de todo. Para si esto fuera también. Esto no me voy a poder amplificarlo. Esto tampoco porque me da igual. Dinerito. Vale. 30 de daño. Primero, dos cartas de bloqueo seguro. Milky Way. Defensa, defensa. Voy a esperar. Para ver si puedo jugar esa con más fuerza. Singularity. Subgrade. Vale, pues nada. Es Cristal. Ah, no me vino. Bueno, no importa. 21. Doble daño. Vale, ni tan mal, ¿no? Es que es complicado el personaje. Hay que tener mil cosas en cuenta, tío. Pero eso me gusta, me gusta. Es bastante desafiante. Me aumenta y me cura. Cada vez que pierdas vida en combate ganas dos espinas. Eso está bastante guapo, eh. Tunsteno. Reducimos el daño. El Tunsteno me lo tengo que llevar porque es una reliquia increíblemente buena. Lo de las espinas. Me llevo el waffle. El waffle me da un poco igual, ¿no? Puedo quitarme... Pum, 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 pum. Un Spark. Está ahí estorbando, que flipas. Y... No me voy a llevar ninguna carta. ¿Para qué es esto? Obtener una reliquia al azar. Pierde la reliquia cuando... Ah, cuando la batalla acabe. Está muy interesante esta carta, eh. Está muy interesante esta carta. Muy, muy interesante. Me la voy a llevar. Simplemente por los jajas. A ver qué reliquias me da, ¿sabes? Quiero mejorarla. Por los jajas, gente. Vale. Vale. Machi... 10 por 6. Bueno, tenía carga. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto y esto. Cada 8 cartas duplicamos el daño, eh. Tened en cuenta eso. Por ejemplo, ahora duplicado esto. Me está gustando muchísimo este personaje, eh. Muchísimo. Vale, Singularity. Ay, a ver qué me das. Ojo, para curarnos. Bueno, así me baja la vida. Esto por aquí. Esto por aquí. Parasitoide. Esto por aquí. Uh, qué pena no poder... Bueno, mira. Casi duplicado, eh. El daño. Vámonos. ¿No son las mismas cartas que me han dado el combate anterior? ¿La misma recompensa de cartas? Me suena, eh. Upgrade. Milky Way. Uno por seis. Eso es muy poco, eh. No me compensa. No me compensa cazar uno por seis. Tengo que aumentar el daño. Seis. Ah, a ver. Esto, por supuesto. ¿Mis buffos, tío? Bueno, este y este. El robería me da un poco igual, pero bueno. Vamos. Singularity. ¿Qué es esto? Van a amplificar. Cada vez que actives un efecto de amplificar, ganas cuatro de bloqueo. Eh, not bad. Siete y más cinco son doce y tres son quince. Vale, pues. Pumba. Vale, vale, vale. Me gusta mucho este personaje, eh. Me gusta bastante. Los efectos de amplificar ya no cuestan energía durante este combate. Bien. Pues el parásito. Mi energía actual. Siete por seis. Diez por seis, vale. Diez por seis, está bien. Grande el tuxteno, coño. ¿Qué es esto? Vale, tres a seis de daño, un enemigo cuatro veces. Diez por seis. Vale. Me estoy reventando, eh. Upgrade. Tengo que jugar Mickey Way primero. Treinta de daño. ¡Pum! Forma de eco. Se ha tirado el cabrón, eh. Ah, pero estás muerto. Estás muerto, huevón. ¿Cómo es tu personaje, tío? Bendición de la forja, posión estroides, da igual. Big Crunch. Agota la mitad de las cartas en tu pila de descarte y de tu pila de robo. Ganas uno de energiar y robas una carta por cada cinco de ellas. ¡Wow! No me convence, eh. Velocidad de escape. Al principio de cada turno robas dos cartas más y añades una quemadura a tu mano. Max Power. Convierte tus cargas, tus cartas de... Perdón, tus cargas en energía. Añades un Exception. ¿Qué es el Exception? El Exception previene que ganes o uses cargas. Tus ataques se duplican este turno. Vale, es como un Finisher, ¿vale? Todas las cargas que tengas, si tienes 10, por ejemplo, las conviertes en 10 de energía. Entonces spameas todos los ataques que tengas. Y ataques de coste X, pues revientas, pero bueno. No me gusta nada realmente. Esto nunca me ha gustado mucho. La campana sí. Esto es remover cinco cartas y elegir dos maldiciones. Eh, me da la campanita. El Omamori, la botella y el Fossil Elix. Muy buenas reliquias. Muy, muy buenas. A ver, difícil elección en el camino ahora. Poder ir por la izquierda. Por la derecha tengo más hogueras. Me gusta este camino. Nah, esto no me interesa. Bueno, igual sí, porque es innata. Voy a mejorar el Machine Gun este. Está muy bien esa carta, eh. Vale, primero hay que jugar esto aquí. Un Machine Gun, no está nada mal. Vale, uno de año todas mis cartas de ataque. Jugamos el parásito, ganamos una carga. Otro, un Crystal Shift. No hay nueve y dieciocho. Esto hay que jugarlo, eh. No ha sido lo mejor que he podido hacer. Pero bueno, hay que quitarse las dagas poco a poco. Como las mantengas, te revientan, tío. Bueno, de hecho me van a reventar aquí, que flipas, eh. Vale, tenemos cargas. Puedo hacer treinta y dos. Puedo hacer veinte aquí. Y el resto aquí. No puedo jugar. Buen Fossil Helix. Trece por dos son veintiséis. Uf, me falta aquí daño, eh. Daño no, me falta bloqueo. Solo tengo esto. Lo he jugado mal. Tenía que haber jugado Crystal Shift y luego la otra. Para robar más con las cargas. Lo sé, mis panas, lo sé. Lo sé, amigos míos, lo sé. El Kunai. Veintiuno. A ver, ¿qué hace más daño esto? Veintisiete. Vale, ni tan mal. Trece por dos. ¿Quieres dejar de reventarme, por favor? Seis cargas. Tengo que tener en cuenta las cargas. Por favor, Geri, acuérdate de las cargas. Esto aquí. Esto aquí. Carga de nuevo. Catorce daño una vez. Cada vez que esta carta es jugada... Vale, aumenta adicional. Vale. No voy a jugarla. Vale. He jugado algunas cartas mal, ¿vale? Ya lo sé. Energy Flow. Ganas tres cargas al final de tu turno. Me parece bastante buena, ¿eh? Aquí voy a descansar. Una carta de voz. El Awakened. Cuando vayas a morir, te curas diez de vida. ¿Qué es esto? Dinamita. ¿Vos? ¿Qué voz es este? Este voz nunca me ha salido, creo, ¿eh? Porque como siempre juego Downfall, que es hacia abajo con los personajes estos... Este voz nunca me ha salido. ¿O se refiere a la bomba que explota y hace 30 de daño? Puede ser eso, ¿no? Aunque no es un boss. Hace 30 de daño a todos los enemigos. Contrañando a todos los enemigos cuatro veces. Bueno, no me gusta nada, en verdad, ¿eh? Esto por aquí. Shuriken. Bueno, está bien. Vale, tenemos daño duplicado ahora, ¿eh? Ah, mira, está bien que me viniera algo, tío. ¡Qué poquito me has hecho! No tengo daños. Aquí. Bien. 716. Gana muchísimo oro este personaje, ¿no? Es una locura. El espejo de Dolly. Con el espejo de Dolly podríamos multiplicar, por ejemplo, esto, ¿no? No, porque esta carta... Lo gana esta, no todas. ¿Puedo transformar... Vale, no me interesa. Esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Bueno, cartas de maldición son cartas negativas que se quedan en tu mazo. ¿Por qué cartas de maldición cada combate con una de fuerza adicional? Pues tenemos esto. Lo que pasa es que si las extingo... Tenemos tres maldiciones junto con la campana. Si las extingo, ¿pierdo la carta? No, ¿verdad? ¿Pierdo la fuerza? Creo que no, ¿no? ¿Qué es esto? Cada vez que cargas... Cada vez que una carta es consumida... Una carga es consumida... Ganas 6 de bloqueo. ¡Guau! Vamos a quitarnos un spark. Cuando consumes una carga. O sea, que si tengo ocho de carga y las consumo... ¡Guau! No creo, ¿no? No voy a ganar 54 de bloqueo. O sí. Ah, no. Cada vez que consumo las cargas... O sea, cuando consumo las cargas... Ganas 6 de bloqueo. No por cada una, sino por... Por haberlas consumido, sin más. Me podría llevar el espejo de Dolly... Multiplicar algo... Y tener uno más de fuerza. Multiplicar, por ejemplo... Esta misma, ¿sabes? Pero me llevaría a la descomposición. Que la descomposición no me hace mucha gracia. O sea, pierdo dos de vida. Nah, paso, tío. Vale, tengo cuatro de fuerza. El hueso otra vez. Vale, Milky Way. Singularity. ¿No tengo cartas de defensa ahora? Qué pena. Ah, bueno, pero tengo de sobra. Tengo defensa de sobra. Estupendo. 38. Vale, voy a jugar defensa primero. Vale, no pierdo la fuerza. Estupendo. No la pierdo, ¿eh? Tenemos aquí un defender. 34. Buen fósil, Helix. No tengo defensa para pegarle a este. Vale. 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 Memorias líquidas. Qué pena. 25 de oro, ¿eh? 25 de oro. Qué locura. Vale. ¿Por dónde podemos ir? Por aquí abajo, ¿no? Voy a ir al vial de sangre. No voy a ir a por la ballena, ¿vale? Obtener dos reliquias. Vale. Ahí lo mamori. Anillo del caos. Algunas recompensas de cartas tendrán estadísticas alteradas. Las reliquias, vale. Reliquias de bosses en la tienda y... Y reliquias de bosses, perdón. Reliquias de bosses en la tienda y las reliquias de tienda pueden aparecer en cofres de boss. Un poquito aquí, ¿de, no? El helado, papá. El varja. ¿Helado y varja? No puedo llevarme ambas cosas. Kunai también es muy bueno. Bueno, helado no me está haciendo falta. El varja me lo va a llevar. Y el kunai. Cinco de fuerza, tío. Es que cinco de fuerza. ¿Con esto? ¿Dónde está? ¿Con esto? ¡Wow! Vale, Singularity es perfecto. De primera mano. Milky Way también. Para aumentar el daño de nuestros ataques. Parasito me lo quito. Y... Vamos a tirar a todas las defensas. Bueno, menos esta, por supuesto. Esa, Master... Vale, para casa. Aquí vamos a jugar primero Milky... No, esto primero. Milky Way para aumentar el daño. La reliquia. La vela azul. ¡Hostias! Me ha quitado el Fossil Helix. Soy bastante imbécil. 50 de daño, ¿eh? Vale la pena jugar la bruja. No, no. Robbery mucho mejor. Aquí tocará jugar esto. Qué pena que estoy llegando muy tarde, ¿eh? ¡18 por 8! ¡18 por 8, tío! Vale, mejorar. 72 de daño. ¿Qué me ha dado al final? Magic Broom de Marisa. Cuando juegues tres cartas de coste cero, robas una. ¡Qué bueno! ¿Eh? ¿Esto qué es? Baraja cinco cartas al azar en tu pila de robo. Cada una de ellas tiene un 60% de probabilidad de estar mejorada. Joder, no está nada mal, tío. Juega el último ataque que jugaste este turno una vez. Eso está muy guay, tío. Se puede combinar con la metralleta. No puedo llevarme nada. ¿Otra Singularity? Nah, no voy a llevarme nada. Qué guapos a este personaje. Vale, ganamos. Una carga. Tres cargas final del combate. 6 por 8. No voy a jugarlo. ¿O sí? Ah, sí. ¿Qué mata? Mira, perfecto. Esto por aquí. Esto por aquí. Tenemos dos. Vale, está. Cómo mola Marisa. ¡Eh! Gravity Beat. Haces cuatro de daño y robas una carta por cada siete cartas en tu Master Deck. Ah, aquí, ¿no? Master Deck, supongo. Aceleración. Robas las dos cartas de tu pila de robo. Las superiores, ¿no? Amplificar. Robas dos cartas de tu pila de robo. Robas cuatro. Con amplificar robas cuatro. Yo no le doy mucho valor a lo de robar, ¿eh? Siempre lo... No sé. Voy a quitar el Luminous Strike. Siempre lo dejo un poco de lado lo de robar. Y es muy bueno acelerar el mazo. Pero bueno, así soy yo. Vale, esto. Esto por aquí. Lo he jugado mal. Como siempre. Milky Way va primero. 6 por 8. 18 por 8. ¡Uf! Igual tenía que haberlo tirado aquí. Aunque me comiera... X cantidad de daño. Vale, 6 por 8. 48. Me defiendo. Dios, es que mira todo el daño que he comido ahí. ¡Ay, coño! La puta escoba, tío. La puta escoba, mis panas. Vale, pues defendemos y pegamos. Double Spark. Yo he hecho de daño y añado un Spark mejorado a tu mano. Tengo que tener cuidado con mi vida, ¿eh? Que viene boss ahora. Vale, Milky Way lo primero. Para mejorar el daño de las cartas de ataque. Milky Way. Singularity. 12 por 8. Esto es buenísimo. 30... ¡30 por 8! ¡Pff! ¡30 por 8! ¡Qué locura! Esto no va a ser nada. Va a robarse ahí de oro. Prefiero jugar esto. ¿Qué me da esto? Mano modificada. Los poderes. Vale. 94 de daño. ¡Hola! Vale, mejor esto aquí. Y esto aquí. Tresor Hunter. Hace dos años. Si esto mata un enemigo que no sea minion... En un combate de élite o boss... Al final del combate obtienes una reliquia al azar. ¡Dios! O sea que si matas un élite o un boss... Te da una reliquia extra. ¡Wow! Ya da un poco igual porque ya es el combate final... Pero ¡Wow! ¡Wow! Vale. Singularity de primero es muy bueno. Milky Way. Mysterious. Vale, parásito nos la quitamos también. Energy Flow. Puedo jugar una defensa, un ataque... Y duplicar esto. Vale. ¡Qué pedazo de turno, eh! ¿Qué me das? La vela azul. Debo jugar esto, eh. 16 por 8. ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura de personaje! Vale, parásito. Upgrade. Esta es una carga. Milky Way. 34. Bueno. No es mucho. Le estoy metiendo una paliza. 12 cargas. ¿Esto cuenta como carga? No, no. A ver. Ah, sí que cuenta, sí. Sí que cuenta, sí. Vale. Milky Way. Finales. Cuenta 7. Cuesta uno menos por cada carta que contenga Spark jugado a este combate. 38 daño a todos los enemigos. Reset. Hostias. No me gusta nada, eh. ¿Qué paliza le hemos dado, madre de Jesucristo? Marisa, qué rota estás. ¿Tendrá cartas desbloqueables? A ver. No tiene desbloqueos. Qué pena. Ah, qué pena, tío. Me gusta cuando tienen desbloqueos. Como los de... Como los bosses. Por cierto, tengo que empezar a darle caña a los bosses, que los tengo ahí abandonados. A... A estos, ¿sabes? Para sacarla el arte beta. Bueno, chavales. Marisa ha estado impresionante. O sea, este personaje es una locura. Mira, el maldito me flipa. Marisa me encanta. Dermit me encanta. De hecho, de todos, creo que sigue siendo el mejor. Bueno, Marisa me ha gustado muchísimo, eh. Hostia, Marisa me ha gustado muchísimo. Deservant. Y The Shade. Creo que de todos, el que menos me gusta. Es Deservant. Pero mira, tiene desbloqueos. Pero bueno, guapísimo, gente. Ya sabéis, si os ha gustado, un buen like, un comentario. Uníos al Discord, que lo tenéis en la descripción. Contemplad la posibilidad de seros miembros, si queréis. Y poquito más. Se quito en mis redes. En mi casa. Venid a tomaros un sandwich conmigo. Y nos vemos en el próximo episodio. Lo siento, estoy muy cansado hoy. Por eso no estoy tan enérgico como siempre. Me voy a la camita. Muy buenas noches. Disfrutad del vídeo. Y chaito. Chao. 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 Gracias.